Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Descubre como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como enviar una invitación a una reunión de Zoom por WhatsApp, bastante sencillo. Dentro de las aplicaciones más famosas para realizar videollamadas, Zoom se destaca por la capacidad de emitir reuniones virtuales con muchos participantes. Y hoy en día con las limitaciones físicas, déjame decirte que esta aplicación se ha vuelto completamente necesaria. Y una de las funciones de Zoom es hacer reuniones o videollamadas de una manera bastante sencilla, simplemente compartiendo la dirección de la sala. Y es que en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta aplicación, por lo que te invito a que le eches un vistazo, ya sea si quieres realizar alguna configuración, cambiar algún parámetro, etc. Pero bien, en esta ocasión en particular nos han estado consultando acerca de cómo generar un link para invitar a una persona a una reunión de Zoom por WhatsApp. Y si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como te mencioné anteriormente, debido a las limitaciones actuales, existen muchísimas aplicaciones de videollamadas, ya sea para trabajar, estudiar, etc. Y lo cierto es que Zoom se ha convertido en una de las principales, por lo que prácticamente cualquier institución la está utilizando. Y de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta aplicación, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos ver cómo invitar a alguna persona mediante WhatsApp. Para esto, lo primero que debes verificar es que tengas la aplicación de Zoom completamente actualizada. Simplemente te diriges a la tienda de aplicaciones. Y una vez acá adentro, vamos a buscar la aplicación de Zoom Cloud Medians. En caso de que esté actualizada, te va a aparecer un botón que dice Abrir. En caso de que no, te va a aparecer un botón que dice Actualizar. Simplemente la actualizas y listo. Ya una vez dentro de la aplicación, lo único que debes hacer es venir a la parte superior izquierda donde dice Nueva Reunión. Simplemente vas a ingresar allí y vas a iniciar una nueva reunión. Ahora lo único que debes hacer es invitar a nuevas personas. Simplemente viniéndote en la parte inferior donde dice Participantes. Luego te vienes a la parte inferior izquierda donde dice Invitar. Y acá adentro podrás ver diferentes aplicaciones. Como puedes ver, no se encuentra la de WhatsApp. Solamente se encuentra Messenger, Mensajes, Signal, Gmail, etc. Pero para enviarlo por WhatsApp, lo único que debes hacer es seleccionar la que dice Compiar enlace de invitación. De esta manera estarás copiando la dirección de Zoom. Luego lo único que debes hacer es dirigirte a la aplicación de WhatsApp. Y acá adentro simplemente vas a buscar el chat al que quieres enviarle dicha invitación. Ya sea algún amigo, algún grupo, etc. Y vas a venir a la sección de Escribir mensajes. Acá adentro vas a mantenerlo presionado. Y verás una opción que dice Pegar. Simplemente copias el enlace. Lo envías. Y listo. De esta manera la otra persona cuando entre en este enlace automáticamente lo va a enviar a dicha reunión. Le va a preguntar si lo quiere abrir por Zoom. Lo abrirá. Y de esta manera estará ingresando en dicha sala. Como pudiste ver es bastante sencillo enviar una invitación de Zoom por WhatsApp. Ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema y de una manera bastante sencilla. Y de hecho en la computadora el procedimiento es exactamente el mismo. Por lo que no tendrás ningún problema para realizarlo. ¿Y tú? ¿Pudiste enviar una invitación de Zoom por WhatsApp? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.